En el ajonjolí, siempre con la cascarilla, porque el calcio del ajonjolí viene en la cascarilla. Mira, una referencia. Cuando viene con cascarilla, tiene 970 miligramos de calcio. Por cada 100 gramos de producto, tiene 970 miligramos de calcio. Cuando le han quitado la cascarilla y le venden el ajonjolí blanco, ya, únicamente quedó con 100 miligramos de calcio. De 970 pasó a 100. Entonces, el cuento de que el ajonjolí para combatir osteopenia, osteoporosis por el calcio, no. Aquí en el ajonjolí pelado, en el blanco, ya no hay. Y lo más chistoso es que este ajonjolí blanco pelado es más costoso. ¿Por qué? Porque ha tenido un proceso químico. Entonces, recuerde, con cascarilla integral, ¿ok?